Para que un sindicato funcione dentro de una institución pública o una empresa privada tiene que tener 20 miembros activos laborales. No hay ningún miembro del sindicato dentro de la empresa de una cor. Es más, el Ministerio de Trabajo ya lo desarticuló y también a primera instancia el Poder Judicial. O sea, estos señores están tomando de manera irregular el nombre del sindicato de una cor cuando el sindicato de una cor ya no existe. Bueno, el trabajo en el tema agrario es diferente, ¿no? Mencionabas que había una ley que... Completamente diferente. La ley de promoción agraria que se ve en el año 97 se adecua a las circunstancias de la agricultura en el Perú. La agricultura en el Perú tiene una demanda de mano de obra completamente alternativa. Alternaria porque se requiere más personal en la época de cosecha y en la época de no cosecha el personal mengúa. Entonces, en base a esta demanda de mano de obra, la ley se adecuó. Es por eso que se permiten estos puntos temporales. También se habla de que no hay pago de CTS, no hay pago de gratificaciones, lo cual no se ajusta a la realidad. El pago de CTS y gratificaciones viene incluido en el sueldo cotidiano del trabajador de campo, puesto que por la misma migración laboral hay gente que viene de la sierra a trabajar tres meses en época de cosecha y después se retira a su pueblo. Y esta gente después tenía que esperar 10, 15 días para cobrar una gratificación y para cobrar un tiempo de servicio que no correspondía ni justificaba el tiempo que esperaba que se hiciera el trámite. Entonces, por eso mismo la ley de promoción agraria hace este cambio y permite que dentro del sueldo cotidiano del trabajador de campo venga incluido su CTS y su gratificación. Es por eso que el sueldo mínimo del campo es superior al sueldo mínimo común. El sueldo mínimo común fluctúa entre los 8.20 y 8.50, el de campo está en 9.80 y 1.000 soles mensuales. ¿Los ex trabajadores manifiestan que fueron despedidos después de una protesta que se realizó fuera de horario de trabajo? No, no. Ellos no han sido despedidos. A ellos se les venció su contrato temporal y no se les renovó. ¿Pero por qué solamente a los que van a contestar? A todos los trabajadores. Fueron 300 trabajadores que no se les renovó el contrato porque se acabó la campaña de cosecha. Simple y ya no había demanda de trabajo y se cumplió de no contratar a nadie más. Solamente de una cosa se quedó por su personal permanente porque ya se había cambiado la campaña de cosecha. ¿Tiene sindicato ahora en la empresa? Todavía no, pero están abiertos a cualquier sindicato que ellos quieran formar. O sea, el sindicato que se formó lastimosamente ya no está, pero tú sabes que en cualquier empresa se puede formar cualquier tipo de sindicatos y la cantidad de sindicatos que quieran formarse. Así lo manda la ley y la empresa de una cola respetuosa de la ley. Y la ley también ordena que haya ese tipo de contratas pues temporales con el trabajador de campo. Gracias. 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 Gracias.